El sombrero Mi tema, y por lo que es muy fome, porque me fascinan los sombreros, es que generalmente no me caben. En verdad, ocupar un sombrero apretado es lo mismo que ponerse un zapato una talla más chica. Se puede ver bien de afuera, pero el que lo lleva, lo sufre, lo pasa mal y te queda la marca acá. Horrible. Como la del calcetín cuando se pincharon los pies. Entonces, ya lo coordinamos esto y tenemos un sombrero especial. Yo soy la que le hacen un sombrero especial para las presentaciones. No, no te preocupes. Mira, yo tengo hartas clientas que en general están muy contestas con el tema de los sombreros por lo mismo. Me dicen, pucha, Jime, no encuentro sombrero. ¿Cómo lo puedo hacer con el tema de la talla? ¿El que talla soy? Ya, vámonos entonces. Vamos a intervenir y hacer nuestros propios sombreros personalizados con armario de Josefa. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer, Jime? Para yo poder elegir y poder enfocarme en una línea si acá hay tanto material. ¿Cómo lo hacen tus clientas? Mira, esto es de loco. Ya, pero mira, es súper simple. La mayoría de las chicas que mandan a hacer pedidos especiales yo les hago un bosquejo primero. Ya. Un diseño. Mira, ponte tú. Hay acá algunos diseños que específicamente ponte tú. Mis clientas me dicen, ya, mira, yo tengo talla tanto. Me gusta el diseño de a la ancha, la corta, es tipo vaquero, ¿cachai? Me gustan tantos colores. Y de acuerdo a lo que ella, las historias que me van contando un sombrero es una historia, por fin y al cabo, ¿cachai? Sí, porque la onda, porque... Si son más vaqueras, son más... Claro. Me gusta la onda mexicana. Sí. La cuento más frida, puede ser. Ponte tú. Hay algunas que les gusta la magia, las cosas esotéricas. Entonces, todo tiene un cuento, ¿cachai? Entonces, ponte tú acá. Yo voy anotando. Bueno, ha sido el más raro. ¿Te ha llegado alguno como... Perdona que me vaya para ese lado. Sí, no. No, sí. No, me llegó uno raro. O sea, ojalá mi cliente no me esté viendo. Ponte tú. Sí, ella me pidió una onda tipo bruja. Ah, porque yo había pensado otra cosa. Ah, no, no. Es que eso no se puede hablar acá. ¿Pero te han llegado? ¿Te han pedido como...? Sí, me han pedido cuestiones bien locas. Ponte tú. Yo he hecho unos diseños. Mira, incluso hice un diseño inspirado en Virginia María. Mentirosa. No, si es verdad. ¿Lo querís ver? ¿Cómo es mentirosa? No, pero mentirosa como en broma, ¿cachai? Te juro, te juro. Te juro, te juro, te juro. Mira. Bueno, está con un poquito de tolmo. Ay, con tejido. ¿Cachai que eso es una bolita de lana? Awww. Awww. Pero acá tú no sabías que quería tener la cabezona. ¿Por qué? ¿Cachai? Ay, qué pena. ¿Cachai que todos metían hasta ahí? Pero está bueno. Ahora, me doy cuenta de que tienes modelos veraniegos e ilegales. Claro, claro. No, el veraniego está con todo. El veraniego está con todo. Aparte me entra perfecto porque le avisamos. Es que es tu talla, po. Es que es tu talla. Ya, po. Le avisamos a la jime y todo. Ya, pongámonos a trabajar. Ya, a diferencia de tus clientas, yo quiero como cuando cocino. Como inspirarme como con un ingrediente. Como una macedonia. Mira, aquí tenís como una macedonia. Para hacer una macedonia en un sombrero, ¿cachai? Porque tenís de todos los colores. Mira, es como piensa que cuando tú en tu cocina tenís como el cilantro y todo. No, ya. Si necesitáis una fría, la pescáis de aquí y la cortáis y la colocáis en el sombrero. Es exactamente lo mismo. Ya. Acá tenéis un menjunje de todo. Mira, acá yo voy a poner la silicona al medio. ¿Cachai? Y acá las técnicas que vamos a utilizar, me imagino que son las que uno se vaya como adaptando a… Claro. Mira, acá te podéis desplayar lo que queráis, coloca lo que queráis, no hay problema. Cocido, con pistolita de silicona, bordado… Ya, pues, partamos. Hace uno tú y uno yo. Ya, dale. Yo voy a hacer este y tú así es. Yo no voy a pensarlo tanto porque hay tanto que me podría quedar mucho rato pegada y solamente voy a… Mira, dale. Como que voy a correr, ¿cachai? Cuando te hacen un pedido, ¿tú cuánto demoras aproximadamente en entregarlo? Porque ahora que viene, por ejemplo, Navidad… Claro. Qué lindo regalarle a alguien un sombrero personalizado. Sí, pues. Mira, normalmente cuando son a pedido, me demoro una semana o dos semanas dependiendo del diseño que quieran. Súper bien. ¿Cachai? Normalmente en esta fecha yo tengo los diseños listos ya, pues. Cosa de que me hagan el pedido y empiezo al marzo, ¿ya? Y ponte tú a finales de febrero, marzo y empiezo con el tema de invierno. Y también ya tienes bastante avanzado por si hay alguno de estos que a una persona que inmediatamente le gusta. Ponte tú a esto, la mayoría son diseños como propios y la mayoría de las chicas igual les gustan y me piden. Pucha, me encantan los de calavera. Porque aquí encontráis de todo, po. De todo estilo. ¿Cachai? Unos con muchos colores, con menos colores. La ideal es que cada sombrero tenga una identidad para cada persona. ¡Qué lindo! ¿Qué lindo? No lo... Cachai Cachai Ya, pero miren, como que traté de hacer algo sobrio, entre comillas, pero miren qué lindo, o sea, bueno, yo encuentro, no sé. Vamos a probar el que hice yo y el que hizo el que hizo el ajime también. Bájalo, bájalo. Bájalo y ahora sube y sonrisa. Eso, ahora de lado, mira y sonríe. Listo, terminación lista, gorros listos, llenos de un montón de detalles. Esto también es bueno porque si uno está hablando tonteras, por ejemplo, si uno empieza a hablar mucho, alguien puede estar más concentrado en tu sombrero también. Claro, o bajar el sombrero. Y bajar el sombrero, desviar la tensión. Te queda súper lindo ese, pero se nota que te queda grande. Me queda gigante, mi cabeza es como... A mí me queda perfecto, cachate la diferencia de cabeza. Es que yo tengo la cabeza súper chica, si caché que estamos como... ¿Sabes? Póntelo. No, este es como... Mira. Ya, pero ponte... Mira. Mira. Pero mírame, 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 mírame ya. ¡Qué lindo! Imposible más preparada y equipada para enfrentar el verano que se nos viene. No solo con protección, sino que también con estilo. Te pasaste, Jime. Eres una persona encantadora, talentosísima, llena de creatividad, que haces este trabajo que es único y es perfecto para darle ese toque a nuestras tenidas a nuestro estilo. Ya saben, armario de Josefa, todos los pedidos que quieran personalizados, del estilo que ustedes quieran. Y yo me voy a ir de sombrero a la cocina porque seguimos con mucho más Plan B.